Un producto que me deja con nadar Que me acueste yo con él y me deje esperar Un producto con mucha lana Que me deje a ser lo que me dé la cara Es más fácil de confiar Más libres en el bar Soy de Dios Soy de Dios En el bar Amo una estrella Como yo Nunca se quiere decir Como yo Cuales Además Si Se D!!!!! En el bar Del En el bar El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!